hoy traigo la review de doctor extraño la segunda película que ha estrenado marvel studios en este 2016 supone el debut de benedith cumberbatch como el doctor extraño y para que no esté familiarizado con el personaje cuenta la historia de un cirujano de éxito que tiene un accidente y pierde por completo la sensibilidad en sus manos y descubre que hay un sitio en plan meditación un sitio de retiro donde a través de la mente puede sanar su cuerpo y así pues recuperar esa habilidad perdida en las manos descubriendo todo un mundo que él no esperaba y pues haciéndose experto en las artes místicas supone una apertura hacia otro tema dentro del universo marvel con guardianes de la galaxia tuvieron una apertura al tema de la space opera guerras galácticas otros mundos otros planetas y aquí pues hemos introducido dentro del universo marvel otras realidades y el tema de la magia el reparto está súper bien benedith cumberbatch no esperaba menos de él aunque sí que su personaje coge un poquito el molde de iron man entre a ser un poquito superficial demasiado seguro de sí mismo un personaje un poco creído y que suelta muchas grafietas cosa que igual puede llegar a cansar a tilda swinton vuelve a hacer un papel raro con esa pinta andrógina chihuetel legio ford está bastante bien no esperaba menos de este actor y tal vez el que está un poquito desaprovechado es más michelson haciendo del malo porque bueno si acaso es el talón de aquiles de toda la feliz de marvel que los malos quedan un poquito desdibujados y son más una excusa para que la película avance y el protagonista pueda crecer como persona y encuentre su sino y su máximo nivel en cuanto a poderes pero el actor no tiene la suficiente oportunidad de el lucimiento y queda un poquito por debajo de lo esperado en la dirección está scott derrickson un director que viene del cine de terror y posee algunas escenas bastante vistosas bueno bastante no súper vistosas que algunos se quejan de su parecido con origen la película de christopher nolan y sí que es cierto que tiene un poquito la estética de algunas batallas están cogidas por el tema de las la ciudad que se plega sobre sí misma las paredes y tal pero aplicado a unas escenas en las que al mismo tiempo los personajes están luchando pues la verdad que queda un espectáculo visual súper chulo aparte de un par de escenas que si fuese puesto de algún tipo de droga seguro que creería que son realidad o qué sé yo algún viaje licérgico algo así para los despistados decir que no tiene una sino dos escenas post créditos y entre las películas de marvel pues le pondría un notable vamos a ponerle un 7 me ha gustado bastante pero no estaría entre mis favoritas de marvel a dejarme comentarios aquí abajo sobre si la habéis visto o no vuestro parecer si estabais familiarizados con el personaje a través de los cómics o si los dos pronuncias por completo tal a me gusta suscribiros al canal de todos los vídeos de tener gente para estar a la última hasta luego